El mundo es un caos, es tan desilusionado, desde que solo hay cabreado, no tienes con quien destapar, tu ganas de batallar. ¡Un ribón! El mundo es un caos, es tan desilusionado, desde que solo hay cabreado, no tienes con quien destapar, no tienes con quien destapar, tu ganas de batallar. Te voy a recordar, tu igualdad de realidad, tu siempre brillas, no tienes para luchar, siempre estamos para que es cambiar. No es maravita, 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 no es maravita. Juntos compartiremos sueños, con la postura que apretaremos, no hay novedad que no tenga solución. De estas paredes respiremos y batallas llamaremos Gritaremos hasta que nos escuchan ¡Gamá! 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 ¡Saltad! Que me hay que dar un paso atrás Contra la puta desigualdad Esa villa es real Y esto no puede esperar Recuerda siempre estar Para acabar con las hijas Yo soy sentido en mi corazón No puede ser para ganar No puede ser para brillar No dejen de luchar Sé que yo no puedo cambiar No puede ser para ganar No puede ser para ganar No puede ser para ganar Sé que yo no puedo cambiar Juntos compartiremos sueños Porque en justicia me daremos No hay problema